Cuatro y un patrón Señores, una cosa, primero, abrir un poco que tenemos super poco espacio y usted está acobiado, loco A ver si hay gas y caso, por favor Nosotros somos curados, para que lo sepa ahí Eduardo Primera fila, eh, Pablo Es raro porque tengo ganancias de hecho Yo no sé, a mí si me ponen un tapoleta tampoco A mí si me ponen una tía que me hace ¿Qué quiere echar? ¿Sangre? Jeb, jeb, jeb Cuatro vueltas, un patrón, a tope, tope Señores, yo creo que escuchen, aquí estoy bienvenido Pa, 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 pa ¡Oh! Siempre que le entro lo hago guapo y chistesacos Entonces pa' sacar a lo que quedan los toyacos Parece que hoy en día quedaron raperos cuatro noventeros Y por desgracia siento novato Que te calles loco, yo soy un pibe humilde Te voy a follar, la manera será simple Si a este tío le quita las entonaciones Tiene menos contenido que un discurso de Hitler ¡Wow! ¡Qué bien, compadre! Parece que es que tú no sabes y encima que yo hago entonar Y tú pareces un nota que quiere estar y pasar la frontera Cuidado loco, tienes menos ingenio que Donald Trump Trump, pero que te calles, se te olvida Porque Dios no enseña nada de esta vida Mi mente se origina Dios cierra una puerta y abre una ventana en la casa de este suicida Que hablas loco si no puedes No hables con alguien que por la noche incluso sufre demencia Yo no creo ni en tu Dios, ni en su compadre, ni en su madre Yo no creo en ninguno, en su existencia No crees en su existencia pues eres solo un inepto Sabes que lo siento en entrada el acento argento El clamor del pueblo Mi Dios es el de los muertos Y por cierto los tuyos te mandan recuerdos Me sube todo el nabo compadre Pa mi mi Dios es cuando llego tarde en la casa mi madre Me dice que me quiere y que tan solo vuelva y que me salga Que pase de estar en el parque todo el día fumando, coño Y la rima mañana si eso Pone que continuará, punto de suspenso Como tu nota, esta idiota es un masoca Y viene a tocar mis versos Que bailo... Jurado... 3... 2... 1... Replica 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 Cambia la base DJ Empieza a actuar ahora no tune Vamos venga Yo 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 Boom Una mano arriba a Maracoque Con tu permiso, el primero se fluye como siempre Hombre loca Vamos subir el primero no Hey Oh Hey Oh Ho Oh Hey O Hasta las pollas de la batalla con su Patanussio De los raperos que solo tiran los trapos sucios Me ha dejaot mi novia, he dejado el alcohol, la bebida Y a los raperos he dejado sin recursos Guau que bien compadre si todo tiene un precio Si el desprecio yo lo muestro la tormenta recio Ya le sabes loco, me la suda lo que pase por dentro En el hija solo valen los cimientos Que si loco, pero cuidado y no me ladres Porque los perros a mi siempre van a huyarme Todo tiene un precio, te equivocas compadre Porque mi alma en cambio es incomparable Mi alma no es compable Compadre, me lío si deja que me trabe Todo es el dinero por desgracia Y la gracia se la da tu puta madre Casi todo es lamentable Pero que te caes ¡Quepo! Eran dos Dos, uno ¡El chicha lo lleva!